Vamos a Nést, ¿va? No tendré en cuenta, bebé. Ok, te voy a mandar un saludo por lista. She didn't like it, ¿no? Sí, sí le gustó, le encantó. ¿Verdad que sí? Como que a veces tu amigo habla inglés y a veces español, ¿no? Es que es gringo, o sea, de que es... Es Spanglish. Mis padres saben... Son mexicanos, pues. Sí, eso. ¿Qué te parece? ¿Pero sí te gustó o no? Ya, la verdad. No soy fan de los corridos, bebé, pero... Pero por eso te pregunté que eras fan. O sea, ¿de qué? ¿Qué género te gusta? ¿Qué género te gusta? Eso, eso, eso. El pop. El pop. ¡Qué, Marlon! ¿Le gusta Taylor Swift? No, fuck that bitch. No, no, eso fue broma, eso fue broma. En fin, muchas gracias por participar. No, no, no. ¡Maya, Néstor, no! Bye, bebé. ¡Ey, mañana, Néstor! Gracias, bebé. Pero mañana, Néstor, ¿no? Ajá, de seguro, bebé. Bye. Qué fuerte. Qué fuerte, bebé, es la verdad. Yo sentí poco respeto hacia mi persona. Qué fuerte. La verdad, qué fuerte. En fin. Aquí además yo vi que ya estaba listo. Es que los estaba leyendo, sí los estoy leyendo, pero se me chispotea, bebés. Hoy ya pasó este, ¿no, verdad? ¿No habías pasado tú, verdad? No. Hola, bebé. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Sí, te escucho, bebé. Bueno. Va, Rolonazo, ¿ok? ¿Mande? Rolón. Va. Gracias, bebé. Yo sentí que tu voz era un instrumento, bebé. Sí, bebé. Bebé, qué finta canción, bebé. ¿Te pasaste? Sí, bebé, pero sigues. Muchas gracias por tu participación, bebé. Bebé, de nada. Un 10, bebé. Thank you. Gracias por participar, bebé. Bye. Bye, bebé. Qué fuerte canción, bebé. Yo no estaba preparada mentalmente para esa canción. En fin. Bebé, méteme, ya tengo todo listo. Tessa, ahí voy. Ahí voy, bebé. Ahí voy. Bebé, ni siquiera estás aquí, bebé. A ver, voy a meter a Rodrigo de nuevo. Ay, metí a Santi. Qué fuerte. Bebé. Buenas noches, bebé. Bebé, no te iba a meter a ti, bebé. ¿Por qué no? O sea, tenía contemplado a otra persona, bebé, pero ya estás aquí, bebé. ¿Qué hace cantarnos? Pues mira, estoy listo tanto si quieres dar una sugerencia, ser complaciente. Pero si no, también tengo una canción. Tu canción, bebé. Vale, pues. A ver, bebé. La capela está bien, ¿verdad? Vale. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped, it would be impossible. 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 Gracias, gracias. Bebé, qué fuerte elección. Me llegó, bebé. La verdad, describe mucho mi situación, describe mucho muchas cosas. Describe la de varios. Asultar lágrimas, bebé. Bebé, mira, yo ya estoy llorando, bebé. Muchas gracias por participar, Santi. Te aprecio, bebé. Sí te ubico, eh. Sí te recuerdo. Claro. Cómo no acordarse. Te quiero, bebé. Yo te quiero, bebé. Muchas gracias por participar. Gracias a ti. Gracias. Bye, bebé. Bye. Qué fuerte es Santi, bebé. Qué fuerte. Bebé, méteme, te voy a cantar una Taylor, bebé. No, ya te metí, bebé. Pollo 1. Bebé, vas a... Le hicieron un TikTok, ¿a qué, bebé? Qué fuerte. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, bebé. Eh, yo bien. Qué bueno. ¿Qué vas a cantarnos? ¿Puedo cantar un corrido? Qué fuerte. No sé. ¿Tienes otra opción? ¿Cómo? ¿Tienes alguna otra opción? Ah. De un artista que se llama El Papo Lil. Mejor canta tu corrido, bebé. Bueno. Te vas a embutir la verga. Pura Lil Gang. Loco. Loco. Mejor mierda, bebé. La verdad, mejor... Mejor mierda. Qué fuerte. A ver, Cristian. Hola, bebé. Hola, bebé.